No, 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 no nos van a parar ¿Me llegas a cantar? Jamás No, 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 no nos van a parar Nunca más, nunca más, nunca más Nunca más que cámara me toque el puente encima O tu carta te no quede en el río No quiero hacerse los ojos ni para venir Aquí todo está claro, no me vengas a los cielos Así que no nos tiene atorados a dos Digo que la cifo por la pendeja a todos Lo que no sabes es que por el otro adorón Ya de los huevos se tienen a la radio No, 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 no No nos con la barra Que soy de este blog, que soy de bien fuerte América luce, la gente no siente El lujo es de Sevilla, del rey mexicano Conoce su visión, desventa que a la gente Hacía atención para toda población Vibra positiva, canto del corazón He escuchado, pueblo mira, siente su dolor Es la cultura de la anterior generación Una cancha es la que nos permite soñar Un cifo que me suena, que me permite morir Siento el movimiento tirado contra parar A todo el regreso del Distrito Federal Y aquí está el momento que nos permite impulsar Todo un legado de cultura, rango a mal No digas que me sana, que te quiere liberar Sentidos que te curan, no te reneclar Aplausos fuerte Este es el justo momento de la firma que existo Porque empuñó mi corazón para el injusto Asesino del imperialismo Se pata bien para bolíva, son los ejes de gobierno Este es el justo momento de puñar, rango a razones Para esta libertad y la paz Justicia y dignidad, resistencia, cultivar en la conciencia Con atención que el imperio de cadencia anda sobre tu cabeza No importa que no seas de alcalera Que te llevan los caballos, que te llevan los que necesitan el propio mar No más, es para sangre con sus colares Pobreza, infotancia, revolución, son la causa Absurda, globalización No, 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 no No, no, no No nos voy a parar Vamos a cantar todos juntos No, no, no No, no, no No, no No nos voy a parar Jamás No, no, no No, no No, no No nos voy a parar Nunca más Oye, drum and bass ¿Y qué pasa que dijo que al libertad andamos cometece a tan salado? Lo que es que yo me apareme, ni si para el conflicto de aquel ser humano Necesitamos la línea para dividirnos, hacernos un paso de fuego No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No nos van a parar Nunca más No, 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 no